¡Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestra región. Liliana, buenas noches, un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan en punto de las 7 y 30 todos los martes aquí en el informativo de la CBC. Hoy martes 8 de abril, una fecha especial, Día Internacional de la Mujer, por supuesto Liliana, un saludo para usted, muy especial en este día para mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis tías, todas, para la gente de la CBC, esas mujeres bellas, para las mujeres vallecaucanas, colombianas, para todas, un abrazo desde el informativo CBC. Y hoy también, 8 de abril, se celebran 25 años de cuentos verdes, de estar al aire, otra fecha histórica para conmemorar. 8 de marzo, no Wilson, 8 de marzo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Wilson, gracias de verdad por estas felicitaciones y extensivas, por supuesto, para todas las mujeres que nos ven, para todas las mujeres también de la familia de Wilson, de todos los que están en este estudio y de la mía también. Muchas gracias, un saludo muy especial Wilson para usted, para todos los televidentes del informativo CBC. Realizamos este programa en directo desde el estudio 2 de nuestro canal regional Telepacífico. Estos son nuestros titulares. 40 millones de árboles sembrados, 50 mil jóvenes en procesos de educación ambiental y 21 mil animales silvestres liberados hacen parte del balance de la gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible, CAR, en los últimos dos años. Colombia es un encanto y los jóvenes de todo el país podrán recorrerla gracias al convenio logrado por las CAR con Aviatur. Aterdeceres de película, delfines rosados y el llamado ombligo de Colombia, una cámara del informativo CBC estuvo en los llanos orientales para mostrarles su oferta ambiental y turística. Un jaguar podría ser el felino avistado en Maguipi, Buenaventura. Expertos buscan detectarlo con cámaras trampa e iniciar acciones para su conservación. 40 millones de árboles sembrados y más de 21 mil animales liberados hacen parte del balance de las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible, CAR. Las cifras se revelaron en la cumbre realizada en el Meta. Puerto Gaitán Meta, jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena, Cormacarena, fue la sede de la cumbre de las CAR, que reunió a 29 directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Durante la cumbre, los directores generales analizaron y presentaron al país una propuesta de dos alineamientos para el componente ambiental del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 desde la visión regional de las CAR. Poder fortalecer el sistema nacional ambiental, establecer las políticas encaminadas a la transición energética y el rol fundamental que van a jugar las Corporaciones Autónomas Regionales en este componente, trabajar arduamente para el fortalecimiento de la economía circular y los negocios verdes. Entre tanto, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CBC, recordó algunas de las cifras de gestión lideradas por las CAR en los últimos dos años. Hemos sembrado casi 40 millones de árboles en las corporaciones del país. Eso es una cifra extraordinaria y que le apunta a la gran meta del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles. Hemos logrado la restauración de 22 mil hectáreas en estos dos últimos años. También hemos logrado la vinculación de más de 50 mil jóvenes en programas de formación ambiental. Y algo que nos encanta a todos, hemos logrado la liberación de 21 mil animalitos de nuestra fauna silvestre que han logrado volver a su hábitat natural. Por eso es tan importante que esos lineamientos que han hecho las corporaciones sean tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional. El evento contó con la presencia del ministro de Ambiente encargado, Francisco José Cruz Prada, el gobernador del Meta y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, además del procurador ambiental y agrario de Colombia. Este gobierno ha sembrado 115 millones de árboles y vamos a terminar el gobierno con esa gran meta de 180 millones de árboles y así de la mano de las corporaciones y el ministerio, el sector privado, las empresas, vamos a entregarle a esta generación y a las futuras generaciones un país mucho más verde. El Meta es el tercer departamento en este momento en Colombia que más ha sembrado árboles. El primer lugar es Antioquia, el segundo valle. Durante la cumbre se realizó la Asamblea de Azocars, en la cual fue elegida la nueva Junta Directiva 2022-2023, siendo designado el director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, Alexevich Acosta como presidente y como vicepresidenta Vanessa Paredes, directora general de Corpo Urabá. También hacen parte de la Junta CBC, Corpo Caldas, CRA y Corpo Boyacá. Durante la jornada se exaltó el compromiso y liderazgo de la Junta Directiva saliente encabezada durante dos años por el director general de la CBC. Entre otros temas de la cumbre, fue presentado el trabajo articulado de las CAR con los batallones de desminado humanitario, que buscan la preservación de los recursos naturales y la vida a través de jornadas de siembra de árboles, siembra de peces y educación ambiental en territorio colombiano. Tenemos la fortuna de vivir en uno de los países más biodiversos del mundo y quienes primero deben responder por la defensa de esta riqueza son las corporaciones autónomas regionales. ¿Cómo lo están haciendo? Este es el resumen. Adaptación. La emergencia sanitaria por el COVID-19 no los detuvo. Incorporaron la virtualidad a su gestión y al relacionamiento con la asociación y las corporaciones, estableciendo reuniones semanales virtuales de directores. 77 encuentros entre el 2020 y 2021 sirvieron para ajustar la gestión a la nueva realidad, permitiendo mayor relacionamiento, articulación, retroalimentación y fortalecimiento de la integración de la gestión en el territorio. Una mejor imagen. Mejoraron la percepción frente a la sociedad, dando a conocer su gestión con la utilización asertiva de comunicación y trabajo de campo. Pasaron de un promedio de calificación en el 2015 de 5,67 puntos sobre 10 a un promedio de calificación en el 2021 de 8,22. Alianzas por el Desarrollo Sostenible. Suscribieron tres alianzas nacionales. Seguridad Alimentaria, que denominaron Restaurando la Naturaleza para Alimentarte y Restaurarte, firmado en Pereira en la primera reunión presencial el 9 de septiembre del 2020. Educación Ambiental, un sistema ambiental por una cultura ambiental responsable y ética para la sostenibilidad en las regiones, firmado en Bogotá en la celebración de los 24 años de Asocars. Y la Alianza de las Autoridades del Pacífico contra la Deforestación y el Comercio Ilegal de Maderas, firmado en Cali el 23 de septiembre del 2020. Los resultados. 3,749 operativos a nivel nacional de lucha contra la deforestación. 11,523 metros cúbicos de madera decomisados en el último año. 40 millones de árboles sembrados en los últimos dos años. 22,365 hectáreas de bosques restaurados en 2021. 283,137 hectáreas de nuevas áreas protegidas declaradas a diciembre de 2021. 21,000 animales de la vida silvestre liberados durante el 2021. 47,930 jóvenes participaron en eventos de educación ambiental en 2021. Más del 300% en relación al 2020. 21 departamentos con CIDEA, comités interinstitucionales de educación ambiental. 15,313 familias vinculadas a PCA o pagos por servicios ambientales. 2,008 negocios verdes apoyados. 229 productos certificados con buenas prácticas ambientales y agrícolas, BPA. 23,893 cocinas ecoeficientes implementadas por la SCAR a diciembre de 2021. Defensa de la regionalización y la autonomía. Por último, defendieron la existencia y la razón de ser y ese fue sin duda uno de los logros cuando lucharon por mantener intactos los principios constitucionales de la regionalización y autonomía de la SCAR en proyectos de ley que han pasado por el Congreso. Culminaron dos años de trabajo de la Junta Directiva de Azúcar y sus miembros, encabezados por Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CBC y las vicepresidencias de la CAS y Cortolima, respectivamente. 24 meses de trabajo que dejan una asociación más unida, más articulada, más visible y más fortalecida para mantenerse en el primer lugar de defensa por una de las mayores riquezas de este país, su ambiente. Escuchen esto, todos sabemos que Colombia es un encanto, pero ahora los jóvenes de escasos recursos podrán recorrer el país gracias al convenio logrado por las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible con Aviatur. La Ruta de Educación Ambiental Descubriendo el Valle de los Sueños, implementada en el Valle del Cauca, fue la inspiración para que las Corporaciones Autónomas del país, junto a Aviatur, firmaran el acuerdo Ruta Colombia Encanto Ambiental, donde se articularán esfuerzos por la educación ambiental mediante el trabajo de las CAR y Aviatur, para que jóvenes de escasos recursos de manera vivencial, conozcan y aprendan sobre la conservación de nuestros recursos naturales. Muy honrada de que nos hayan tenido en cuenta para realizar este lindo convenio de poder sacar niños de sus aulas, para ampliar esa labor pedagógica que se hace en las escuelas, que hacen ustedes, pero para llevarlos a esos escenarios naturales que tiene este bello país, pues todos los que tenemos en esta bella zona. Lo que se busca es un intercambio de experiencias y cultura en torno a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Ejemplo, que los niños de la Macarena, los niños más vulnerables de la Macarena, tengan la posibilidad de conocer y avistar las ballenas del Pacífico en el valle, y así mismo los niños más vulnerables del valle tengan la capacidad de conocer las maravillas de Caño Cristales aquí en la Serranía de la Macarena. Nos lo decía nuestro expresidente Marco, que en el valle ya se viene aplicando a nivel territorial, y hoy lo que queremos hacer esto es extensivo a nivel país, para seguir generando una educación ambiental homogénea en todos los territorios y en todas las regiones como lo hacemos las corporaciones. Debemos sentirnos orgullosos los vallecaucanos, las ideas y los proyectos que surgen en el valle del Cauca son replicados a nivel nacional, y eso me da mucha alegría, y eso es lo que buscamos nosotros en el Valle de los Sueños. Creamos la ruta al Valle de los Sueños, llevamos a nuestros niños de los corregimientos, de las veredas, a todos nuestros centros de educación ambiental, y les decimos, están a sus órdenes, démosles educación ambiental, pero también realicen sus proyectos científicos, conocen la belleza de nuestro Valle del Cauca, y hoy eso vamos a hacerlo, de igual manera, pero a nivel macro, en todo el país, con Aviatour. El acuerdo vincula a niños y jóvenes entre los 14 y 17 años, y ahora se gestionará a nivel regional. Bueno Wilson, y hablando de Encanto, la Cumbre de las CAR también sirvió para conocer las bellezas naturales del Meta. Así es Liliana, atardeceres de película, delfines rosados y el llamado Ombligo de Colombia. Allí estuvimos con una cámara del informativo para mostrarles las bellezas de los llanos orientales. Nuestra incursión a los llanos orientales empezó en su capital, Villavicencio, aquella que es reconocida en el mundo entero por sus bailes de joropo, y su gastronomía basada en la preparación de buenas carnes. A tres horas de camino por tierra desde Villavicencio, rodeada y bañada por los ríos Meta, Manacasías y Yucao, está Puerto Gaitán, una población llena de historias, de cuentos ancestrales y de cultura propia. Allí se vive una de las mejores experiencias en la visualización de atardeceres y la inolvidable fortuna de avistar a los delfines rosados o toninas, que son amigables con las cámaras y viajeros. Nuestro viaje de retorno nos llevaría hasta Puerto López, en el Centro Geográfico de Colombia. En nuestro recorrido por los llanos orientales hemos llegado hasta esta torre mirador. 258 escalones, 16 pisos en Puerto López, el Centro Geográfico de Colombia, el Ombligo. Desde aquí se puede apreciar la frontera con cuatro departamentos de Colombia. Colombia, Cundinamarca, Casanare, Bichada y San José del Guaviare. En Colombia, en todo Colombia gira, que somos del ombligo de Colombia, el municipio de Puerto López. Después sigue nuestro mapa de Colombia, toda la parte continental. Con tan solo dos años de construida, la Torre Mirador ya ha tenido cerca de 90 mil visitantes del mundo. Su panorámica junto al obelisco es un atractivo perfecto para conocer la cultura del llano y su conexión con el universo. Nuestra escala final antes de iniciar el retorno a Cali fue el Tiuma Park, un parque temático de 120 hectáreas en Villavicencio, lleno de atractivos familiares, el cual dedica una buena porción de su territorio a darle otra oportunidad de vida a la fauna silvestre y a la conservación de bosques nativos. Junto a las corporaciones autónomas regionales de Colombia y el Ministerio de Ambiente, plantamos 100 árboles que se suman a la gran meta nacional de sembrar 180 millones de árboles en Colombia a agosto del 2022. Una felicitación a ustedes, señores directores de las autoridades ambientales regionales, por todo el esfuerzo que hacen para la siembra de árboles. Un árbol que se siembra es un ecosistema que se restaura, un ecosistema que va a florecer, un ecosistema que va a tener más fauna silvestre. El acto final de este periplo por los llanos orientales fue la liberación de 14 animales de la vida silvestre que sellaron esta cumbre de autoridades por el futuro ambiental de Colombia y el mundo. Dentro de esta gran jornada de la cumbre de las K, se han liberado una serie de animales propios de la vida silvestre. loros, aves, guacamayas, venados y este palmero que ustedes están viendo en pantalla. Una especie típica de esta región que también le conocen como hormiguero. Él está llegando a su lugar de vida, al bosque. Nos vamos a un breve corte y al volver, el director de la CBC nos hace un completo reporte de la situación del invierno en el Valle. Y luego, ¿hay un jaguar en Maguipi y Buenaventura? No se vayan. Antes de seguir con otras noticias, les presentamos una breve entrevista que le hicimos al director general de la CBC sobre la situación climática que tiene en alerta al Valle del Cauca. La situación actual, las emergencias, el nivel del río Cauca en Cali y el estado de Salvagina son los temas. Bueno, en primer lugar, informarle a todos los vallecaucanos y a nuestros alcaldes que estamos ya bajo los efectos del fenómeno de la niña, como lo habíamos informado. Había una posibilidad, un 90% de que nos afectara y efectivamente así fue. En el centro de monitoreo y control en el cual nos encontramos, observamos que las lluvias son muy fuertes en la zona pacífica, en nuestro Valle del Cauca. Inclusive hay precipitaciones que han superado los históricos, como lo que ha sucedido en el norte de nuestro departamento, específicamente en Cartago y Sevilla, donde hemos tenido unas crecientes bastante grandes, sobre todo en el río La Vieja. Se dice que ahí hay un histórico, digamos, no había tenido el río La Vieja ese caudal. No lo había tenido, nos ha superado todo lo que hemos tenido históricamente, pero afortunadamente a unas obras que ha adelantado la corporación, como un reforzamiento de unos jarillones, un enrocado y demás, hemos logrado que la tragedia no sea mayor y ya tenemos previsto qué vamos a hacer a futuro para que esto no se vuelva a repetir. ¿Cuál es la situación a la altura de Cali? ¿Cómo está el comportamiento del río Cauca a nivel de Puerto Mayarino? Está alto, nosotros estamos constantemente monitoreándolo, está en un caudal de 792 metros cúbicos por segundo, es bastante alto, sin embargo no ha superado todavía los históricos de la época en que más invierno tuvo el departamento, sin embargo constantemente con nuestras estaciones estamos mirando cómo está el caudal del río Cauca pasando por Puerto Mayarino y también los tributarios que de alguna forma alimentan también nuestro río. Aquí se puede consultar muchísima información de tipo hidroclimatológico, está por ejemplo el módulo de la precipitación acumulada, eso que demuestra que ha venido lloviendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses diríamos, y que hay suelos saturados y que hay un riesgo de todas maneras en muchos sectores. Por supuesto, por decirte algo, las estaciones que tenemos, las mediciones de nuestros ríos en el norte del valle, los tributarios nos están mostrando la acumulación de lluvia tan grande que hay, por eso le pedimos a las personas, tengan mucho cuidado, este no es el momento de ir a nuestros ríos, ni a pasear, tener mucho cuidado en los desplazamientos por las vías sobre todo rurales de nuestro departamento, porque hay mucha saturación en la tierra y pueden haber derrumbes, atender todas las recomendaciones de los organismos de atención y desastre de nuestros alcaldes y por supuesto de toda la información que siempre la CBC está dando a toda la comunidad. ¿Cuál es la situación de Salvagina? Salvagina se encuentra en un promedio un 68% en este momento en nuestro embalse, el caudal que le está entrando de agua aproximadamente 450 a 460 metros cúbicos por segundo, estamos en una descarga de 215 metros cúbicos por segundo, pero estamos constantemente monitoreando, ustedes entenderán que Salvagina cumple una función de regulación de nuestro río Cauca y a medida que aumentan esos tributarios que entra más agua en la represa, nosotros a través de una regla operación que manejamos con Celsia, determinamos cuánto se puede descargar, eso es fundamental para determinar el caudal del río Cauca. En este mes entiendo que el almacenamiento de agua ha sido muy importante. Ha sido histórico, no más para tener una referencia, en estos seis días hemos acumulado más de 95 millones de metros cúbicos de agua en Salvagina. Si no estuviera la represa, imagínense lo que estaría sucediendo en este momento en el departamento. Se han hecho otros trabajos, obras de gestión del riesgo y sobre todo descolmataciones, ¿para qué ha servido eso? Bueno, primero hemos hecho esas obras porque los mismos alcaldes nos lo habían solicitado, ellos nos habían indicado qué ríos eran necesarios descolmatar y así lo hicimos. Dieciocho municipios sintieron la ayuda de la corporación descolmatando esos ríos y sobre todo informarle a toda la comunidad que estamos 24 horas monitorando la situación, no solo de nuestro río Cauca, sino de todos los demás ríos del departamento. ¿Un mensaje final a los vallecaucanos sobre todo para que se abstengan un poco de visitar los ríos, para que consulten información oficial y permanente, en este caso la de la CBC y la de otros organismos? Bueno, primero no visitar nuestros ríos en este momento de manera recreativa. Pueden ir crecientes de un momento a otro y puede verse afectada la salud o la vida de muchas personas. En segundo lugar, estar atento a la información de los organismos de emergencia. Tanto los señores alcaldes tienen la información, la señora gobernadora, todos los organismos de atención y desastres y estar muy pendientes de la información que constantemente la CBC está entregando. Quiero darles la tranquilidad a todos los vallecaucanos. Estamos en este centro de monitoreo y control hidroclimatológico de la CBC. Es totalmente moderno, nos pasa la información cada segundo de cómo está la situación de nuestros ríos. Que confíen que estamos haciendo el monitoreo constante y estamos informándole a nuestros alcaldes de la situación. Nos vamos a un breve corte y al volver, ¿hay un jaguar en Maguipi Buenaventura? Y luego, Cuentos Verdes cumple 25 años. Pero antes, un mensaje para todas ustedes. Como las flores y sus pétalos de colores que inspiran canciones. Hasta el son que les inspira movimiento, gracias a la música que produce el viento. Así es la mujer en nuestro entorno, la alegría de la vida, el ser que da luz y el soporte que el mundo necesita. ¡Feliz día, mujer! Qué bueno que siguen en sintonía. Un jaguar parece ser el felino que ha sido avistado en Maguipi, zona rural de Buenaventura. Expertos buscan identificarlo con cámaras trampa e iniciar acciones para su protección. En cercanías de las playas de Maguipi, ubicado en la zona rural de Buenaventura, se ha reportado el avistamiento de un felino, que según las características descritas por los habitantes podría tratarse de un jaguar. La actividad que nos encontramos adelantando el día de hoy es la instalación de cámaras trampa con el objetivo de evidenciar presencia de un felino que ha reportado a la comunidad. Al parecer es un jaguar. Nos desplazamos con todo el equipo a instalar las cámaras trampa para evidenciar de manera más certera el animal. De pronto también poder, con medio de estas imágenes, identificar si puede ser un macho o una hembra. Estas cámaras trampa tienen una gran importancia, pues permiten hacer observación sin la presencia de los seres humanos, ya que los olores y los ruidos que causan pueden distraer el animal y alejarlo. Cabe resaltar que la fauna silvestre debe protegerse. Por ello, se espera identificar el felino y hacer un proceso de sensibilización con la comunidad. Más que la comunidad tener miedo o pretender hacer una acción negativa hacia el animal, lo que hizo fue reportarlo a la autoridad para poder que nosotros interviniéramos, certificáramos o verificáramos la presencia del animal en el territorio y después de esto ya empezar a intervenir con la comunidad y empezar a dar un poco más de educación ambiental, en términos de comportamiento del animal. La instalación de estas cámaras es realizada por técnicos operativos en lugares estratégicos que permiten una mejor visibilidad y donde hay una alta probabilidad de que el animal frecuente. Se espera que el grupo de cámaras instaladas den resultados satisfactorios para la entidad, recopilando datos que ayuden a caracterizar la especie y a generar alternativas que vayan de la mano para su preservación. De la noche a la mañana, dice la comunidad, fue el cambio del embalse Cañaver Alejo, obra que evita desbordamientos en Cali y que ahora es un recorrido ambiental con miradores, puentes y parques para adultos y niños. Así registramos en el 2013 el embalse Cañaver Alejo, una obra construida por En Cali a mediados de los 90. Y así está el embalse ahora, luego de las obras realizadas ahí por la CBCI. Es una obra cuyo valor asciende a cerca de 9.400 millones de pesos, comprende una adecuación ambiental y paisajística de todo el sector del embalse, orientada a mejorar ese ecosistema que hay alrededor de esta importante zona de la ciudad de Cali. Los cinco corredores ambientales que sumados superan los dos kilómetros y medio están dotados de 30 bancas y 30 canecas y permiten hacer un recorrido perimetral al embalse apreciando la rica bifauna que caracteriza a la ciudad. Además, hay cuatro miradores, tres plazoletas con dos módulos de máquinas biosaludables, un parque infantil y un puente peatonal. La comunidad agradece y dice que el cambio es abismal. El cambio ha sido de la noche a la mañana, con la huella que se hizo y el circuito prácticamente ha servido para que las personas adultas y los niños hagan el circuito y puedan hacer su deporte. Yo por lo menos vengo dos veces en el día por la mañana y por la noche saco los perros y salimos a caminar y con mi esposa también salgo a caminar, que es una persona discapacitada, también hace el circuito y ha sido de gran beneficio para la comunidad. Además, los gaviones usados para estabilizar las pendientes se convirtieron en graderías. Incluye también la adecuación de algunas graderías, que fue una solicitud que nos realizó directamente la comunidad y muy contentos de entregar esta obra a todos los jaleños para continuar así trabajando en la gestión ambiental urbana del municipio de Cali. La función de este embalse es inundarse de forma controlada con el exceso de lluvias del río Cañavera Alejo durante las lluvias fuertes, evitando así desbordamientos en el resto de la ciudad para secarse horas después, una vez el nivel de las aguas del río vuelven a su normalidad. La obra se entregará el próximo 17 de marzo. Un sábado 8 de marzo de 1997 se emitió por primera vez Cuentos Verdes. Hoy cumple 25 años y en sus bodas de plata prepararon esta nota. Recorrer el Valle del Cauca para reconocer su belleza, estimular la educación ambiental a través del ejemplo y mostrar las iniciativas más importantes de la labor comunitaria que durante 25 años Cuentos Verdes ha llevado a las pantallas de la televisión regional. En esta celebración no podríamos dejar de hablar de la CBC, quien durante este tiempo ha mantenido la idea de hacer educación ambiental a través de nuestros habitantes con el apoyo decidido de profesionales de diferentes áreas que constantemente brindan el soporte y su conocimiento para fortalecer los procesos en los diferentes espacios del departamento. Si bien es cierto que los campesinos en su gran mayoría son los protagonistas de las historias de Cuentos Verdes, detrás de ellos se encuentra un equipo de comunicadores sociales, camarógrafos, sonidistas, editores y conductores que acompañan a los técnicos y profesionales de la autoridad ambiental. Y gracias a la sinergia que existe, se pueden producir historias que buscan tocar el alma de la audiencia para generar procesos de conservación. Nos sentimos orgullosos de hacer parte de Cuentos Verdes. Cuentos Verdes es la mejor estrategia de educación ambiental porque todos los días nos muestra las bellezas de nuestro Valle del Cauca, nuestro Valle de los Sueños, todo lo que hace la corporación y sobre todo ese trabajo mancomunado que hacemos con toda la comunidad. En sus 25 años, Cuentos Verdes ha recorrido los 42 municipios del Valle del Cauca y sus zonas rurales para mantener viva la tenacidad del espíritu vallecaucano y para seguir disfrutando de nuestro Valle de los Sueños. Felicitaciones a todos los que han hecho posible Cuentos Verdes a través de esta historia. Que sean muchísimos más años de historias de la naturaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche aquí en el informativo CBC. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Informativo CBC. Otro compromiso con la región.